Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra escalera. Hoy queremos contribuir con un evento que se está celebrando a nivel mundial, que es la Semana Laudato Si, una gran convocatoria que se hace desde el Movimiento Cristiano por el Clima con el apoyo del Dicasterio de la Santa Sede para el Desarrollo Integral. Y se trata de una celebración que nos quiere alertar y recordar la urgencia de reflexiones y acciones concretas con respecto al cuidado de nuestra casa común, el cuidado del planeta. Desde nuestra escalera lo que queremos hacer es recordar lo que significó Laudato Si en el conjunto del pontificado del Papa Francisco. La propia estructura del documento nos lo enseña. Y además de esta estructura queremos compartir la perspectiva bíblica que está en el trasfondo de este documento y que nos quiere recolocar en la perspectiva fundamental de nuestra función, de nuestro papel como seres humanos en el cuidado de la creación. Es interesante que el texto bíblico fundamental que nos ubica en este lugar es el libro del Génesis, el relato de la creación. El ser humano potencialmente es el ápice de la creación, el punto más desarrollado del deseo de Dios, del sueño de Dios para el mundo. Por eso, este privilegio viene a la vez como una responsabilidad muy grande, don y tarea. Don porque su vida es regalo gratuito de Dios y tarea porque todo lo que es significa su responsabilidad en el cuidado. Dios creó el mundo en seis días, según nos cuenta el relato del Génesis. Es interesante que Laudato Si tiene seis capítulos. Seis capítulos que quizás de manera inconsciente nos quieren recordar esta labor de Dios de crear el mundo en seis días. Seis capítulos que nos dan una visión de lo que es nuestro presente, de lo que debe ser nuestro devenir en el cuidado de la creación y a dónde queremos y debemos mirar. ¿Qué horizontes nos esperan si asumimos nuestra responsabilidad de co-creadores en el cuidado del planeta? Laudato Si es un gran grito profético que denuncia el afán tecnócrata de construir un mundo sin sensibilidad humana, sin cuidado con los ecosistemas, un mundo que no reflexiona sobre su responsabilidad de cuidado de la creación, un mundo que basa todas sus estructuras en los objetivos de la economía, del desarrollo técnico-científico y se olvida que la vida en su totalidad tiene muchos más matices y que necesitan tanto o más cuidado y atención como lo es la economía u otras estructuras tecnológicas, científicas. Por eso, el primer paso, el primer peldaño de esta reflexión es mirar al Jardín del Edén y ver cómo allí Dios y el ser humano forman una comunión perfecta. Dios que entrega gratuitamente la vida al ser humano, comparte de su ser y de su habilidad creativa, de su responsabilidad de cuidar, cultivar, custodiar la creación, y el ser humano que asume con respeto y gratitud esta labor. Esto es lo que, desde su perspectiva en Laudato Si, el Papa Francisco quiere recordar. Nosotros no somos meros espectadores. Tampoco debemos ser parásitos que consumen y degradan la creación a nuestro placer. Somos responsables por esta casa común. Y esto exige de nosotros, de nuestras estructuras sociales, culturales, políticas, una responsabilidad y una actitud concreta de asumir nuestro lugar en esta creación, que es plan de Dios. El Papa, en estos seis capítulos, empieza mirando la realidad, contemplando esta estructura de degradación, pero no se queda ahí un pesimismo y una tristeza, acusando apenas, sino que partiendo de esa realidad, la ilumina con la palabra de Dios. Desde dos perspectivas, el desdoblarse creativo de Dios en el Génesis y el abrazo de Jesús de Nazaret, en una actitud cercana y sencilla. Dios, el hortelano que construye el jardín, Jesús, el carpintero que trabaja la madera, la modela, se desvive por reconstruir y dar forma a esta creación. El Génesis es el comienzo de todo, Bereshit, el principio, el primer peldaño de la creación. Para nosotros, cada crisis es un recomienzo, una oportunidad de recrear la creación y recrearnos a través de ella. Solo así podremos cumplir de verdad lo que significa nuestra propia misión de ser colaboradores junto a Dios en el cuidado de la creación. Les invitamos a leer con el corazón, con la mente, con el entendimiento esta encíclica. Y desde cosas sencillas, desde nuestro propio hogar, empezar con esta gran revolución, transformar el mundo y adecuarlo al sueño de Dios, al sueño de la creación. Es responsabilidad tuya, mía, nuestra, cuidar nuestra casa común. Bienvenido a laudato si, bienvenido compromiso. A por ello. Un fuerte abrazo a todos. Y te recordamos, si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta. Si quieres seguir acompañando los mensajes de la escalera de Alan, suscríbete a nuestro canal. Un fuerte abrazo a todos.